En sí en sí no existe un tema prohibido, solamente existen generalidades que te van a hacer más o menos atractivo cuando converses con esa mujer. ¿Quieres saber cuáles son esas cositas que tienes que tener en cuenta para enamorarla y agradarle? Quédate conmigo hasta el final de este video. Recuerda, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta tu familia, Kali Amor y Romance. Y te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida, debes enamorarte de ti primero. Así que si aún no formas parte de esta familia, te recuerdo que puedes hacerlo dando clic al botón de suscríbete de ahí abajo y también puedes activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un videito nuevo. Y por supuesto, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok, Kali Amor y Romance. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos con el videito del día de hoy, porque hoy nos toca viernes de preguntas y respuestas, donde al igual que cada viernes, respondemos una de las preguntas que me han dejado en las diferentes redes sociales. Y el día de hoy la pregunta está súper interesantísima. Y Antonio Martínez me pregunta, Kali, ¿qué temas no se deben hablar en una cita? Y sí, en realidad las citas son para que ustedes puedan conectarse, puedan conocer, puedan intercambiar. Ya les he dicho varias veces de que las citas deben ser, por lo menos las primeras, en lugares cuyo ambiente les permita conversar, escucharse, dialogar, comunicarse. Entonces, ¿qué temas no deberías de tratar en una cita? Si tu meta es conectar con esa persona, comunicarte, conocerla y que te conozca, definitivamente cualquier tema queda abierto. Pero hay ciertas generalidades que tienes que tener en cuenta para evitar el conflicto, para evitar emociones negativas respecto a lo que estás hablando. Y es que no se trata de tener un tema prohibido en sí. Se trata de que hay temas que son un poco más delicados y que las personas a veces tenemos mayor o menor sensibilidad ante ellos. Y eso es lo que podría, de alguna manera, hacer que resultes poco atractivo o que ella ya no quiera volver a salir contigo. O quizás que se enamore profundamente de ti y quiera verte más y tener más citas contigo. Entonces, ¿qué temas deberías de evitar en una cita? En general, cualquier tema que tú sepas que puede generar un conflicto o puede causar una emoción un poco negativa. Por ejemplo, política, deporte. Deporte puedes hablar, pero no cuando se trata de es que mi equipo, yo soy hincha de este equipo, como mi equipo no hay otro. No. Deporte en general. Practicas algún deporte, no lo practicas. ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué deporte no te gusta? ¿Qué opinas de los campeonatos? Etcétera, etcétera. Pero no así con esa, es que, ¿tú de qué equipo eres? De tal. Ah, no. Ese equipo es el peor. El mío es el mejor. Chicos, por favor, recurritas. No, no, no. Simplemente que no genere conflicto. Por eso es que a veces política es un tema que puede generar conflicto. deportes o cualquier cosa donde tú tengas que tomar así muy de corazón un, como que partido por un equipo o por un bando y ella tal vez por otro. Por eso es que a veces la religión resulta siendo un tema muy controversial y muy conflictivo cuando recién estás empezando a conocer a una persona. Nadie te dice que no tengas tus creencias y que no defiendas tus puntos de vista, tus opiniones y también quizás tus creencias religiosas. Pero si apenas estás conociéndola, traer esos temas que van a generar estos momentos así como de conflicto no son los mejores. Si es verdad que debes defender tu punto de vista, que debes no desceder ante lo que ella dice, pero defender tu punto de vista no significa dejar que lo primero que conozcas sean estos momentos que van a causar conflicto. Entonces, primero conecta, comunícate, conecta con ella, ya hagan clic, sean compatibles, que cuando uno ya conectó con esa persona, ya se conoció, hizo clic, es mucho más fácil lidiar con estos momentos de estrés o de conflicto. Por supuesto, dijimos tampoco cosas que traigan emociones negativas. Que no hables solamente de cuán víctima eres tú de la vida y las circunstancias, que no hables de cuán malas son tus exes y tú eres el único bueno, que no hables de todo el drama y la tristeza que eventualmente podría existir en tu vida. Comparte tus vivencias está bien, pero nadie quiere estar al lado de una persona que todo lo que te cuenta, todo lo que te dice, es como que ya te da ganas de llorar o cortarte las venas con una galleta. Así que, recoritas, ténganlo muy en cuenta. Pueden hablar de cualquier tema, pero si sientes de que hay un poquito de tensión respecto a algún tema, porque tú defiendes una postura, ella defiende otra. Como que no salte de ese tema. Su pasado, olvídalo. Tu pasado, ni lo cuentes. Si algo vas a hablar de tu vida, que sea para que te conozca y que sea que aporte buena vibra. Si algo quieres saber de ella, pregúntalo. También, para que juntos puedan llegar a conocerse. Pero no te metas en camisa de once varas, a tratar de hurgar demasiado o de defender demasiado tus puntos de vista, cuando apenas se están conociendo. No generes conflicto. Genera unión, genera armonía. Y verás que tu cita va de maravilla. Así que, recoritas, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de dejarme en los comentarios qué otras preguntas les gustaría que contestáramos para los siguientes viernes de preguntas y respuestas. Y, por supuesto, si aún no formas parte de esta familia, suscríbete al canal, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikToka arroba caliamoriromance. Los quiero muchísimo. ¡Mua! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!